La Universidad es una de las etapas más importantes en nuestras vidas. Aquí no solo nos formamos para nuestro futuro, sino que también vivimos experiencias inolvidables. En este camino que os espera, os vais a encontrar con gente amiga, vuestros compañeros, que harán de este camino a veces difícil una experiencia inolvidable. De nosotros no se espera únicamente que seamos maestros brillantes, sino que toquemos el corazón de las personas. De nosotros, los futuros maestros y maestras, se espera que estemos dispuestos a sonreír, a tener paciencia, a estar dispuestos a ponernos a la altura de nuestros alumnos y alumnas, que los queramos uno por uno tal como son. Tenemos un papel fundamental en la vida de las personas. Podemos animar y motivar a que éstas continúen hacia adelante. Ser creativos y originales, alcanzar valores y emociones que no tienen precio. Vuestro lema será trabajar, estar con ellos, estar ahí. ¿Pero sabéis qué? Enseñarles a ser felices será la materia que más os hará madurar como personas. Recordad que podéis ser un pilar fundamental para la sociedad, porque hay que seguir mirando hacia adelante para conseguir nuevas metas. Por eso os necesitamos, a todos vosotros futuros maestros de educación infantil. Es tiempo de implicarse en aquello que más deseáis. En vuestras manos está poder formar parte de la vida de personas que os están esperando, con ganas insaciables de nuevos aprendizajes, de que los entiendan y, sobre todo, de que los escuchen. Y qué mejor forma que en el Grado de Maestro de Educación Infantil en la Universidad Chaume I. Os esperamos con los brazos abiertos.